La candidata. Españoles. Cristo ha resucitado. Españoles. Franco ha resucitado. ¡Qué miedo! ¡Oh! Temblad, temblad, rojos, temblad, que Franco ha resucitado. ¡Oh! Temblad con la ley de revancha histórica. Temblad, temblad. Temblad, temblad. Franco ha resucitado. ¡Oh! Temblad, temblad, rojos, temblad. ¡Ay, Franco! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Nos va a comer vivas! ¡Oh! 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 Pero si Franco era muy malo. Porque cuando Franco estaba vivo, yo, mariquita de las antiguas, mariquita que iba con tacones, iba por la calle y Franco me comía viva. porque había cinco o siete club gays, el Larra, el Blackis, el Rey Fernando, el Ocloc, y otros cuantos más de maricones. Y no pasaba nada. El Cine Carretas, no sé cuantos más. Lo que pasa es que ahora, con la ley de revancha histórica, están engañando a las mariquitas para que se crean que hay... que entonces no había libertad. Cuando no hay libertad, es ahora, que son todas unas mamarrachas. Porque mira que ir por la calle, en pelotas, la verdad, eso no es ni libertad ni nada. Eso es una ordinariedad. Os lo digo yo. Y no tengáis... Españoles, no tengáis miedo a las cuatro rojas esas, porque son todas unas cobardes. Nosotros somos más, nosotros tenemos más fuerza, y no tenemos miedo a nadie. Con que vengan todas pa'lante, y todas con Franco, que ha resucitado, y con la Carmen Polo, que también. Y yo también, que sigo viva. Y la ley de revancha histórica, os la pasáis por el coño, como me la paso yo. Bonitas. Adiós.